Hola, ¿qué tal estás? Vamos a ver brevemente hoy dos conceptos que seguro has oído hablar de ellos, pero que a veces manejamos sin detenernos en algunos aspectos importantes y que conforman la autoestima y el autoconcepto. Vamos a hablar de autoestima. La autoestima, por definición, es la aceptación positiva que realizamos de nuestra propia identidad y se sustenta en el concepto de nuestra capacidad y valoración personal que tenemos de nosotros mismos. Vamos a desgranar esta definición que acabamos de decir poco a poco. Por un lado, en la autoestima hablamos de la aceptación positiva de nuestra identidad. Está claro que cada uno de nosotros y de nosotras nos identificamos con aspectos a los cuales le damos y les otorgamos un valor positivo. Pero es cierto que muchas veces nos identificamos con aspectos negativos. Por ejemplo, he oído muchas veces decir es que yo no soy bueno para el deporte, que traducido a nivel interno lo que la persona realmente está diciendo es yo soy malo para el deporte. Averiguar este tipo de afirmaciones negativas con las que nos identificamos nos va a dar la pista de cómo estamos alimentando nuestra autoestima. En este caso lo que hacemos es bajar nuestra autoestima. La autoestima es la suma de la autoconfianza, del sentimiento de la propia competencia en general, del respeto y consideración que nos tenemos a nosotros mismos. Bien, si queremos mejorar nuestro bienestar personal estamos en la dirección adecuada. Observar de qué aspectos se nutre la autoestima nos ayudará a poder revisarlos y tomar conciencia de qué aspectos puedo yo cultivar para mí para que mi autoestima y por consecuencia mi bienestar personal sea cada día mejor. Si queremos ahondar en materia de autoestima os recuerdo al que es considerado el autor de referencia en esta materia que se llama Nathaniel Brandner. Es un psicoterapeuta canadiense. Él cuando se refiere a la autoestima la define como la experiencia fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir con las exigencias de ella. Para Brandner la autoestima es la propia confianza que uno tiene en su propia capacidad para pensar y para enfrentarse a los desafíos básicos de la vida. También es la confianza en nuestro derecho a ser felices y poder triunfar en la vida. Si disponemos de un nivel de autoestima positivo vamos a disfrutar de los siguientes efectos. Primero favoreceremos el aprendizaje que repercutirá en la actitud con la que nos vivimos. En segundo lugar tendremos más facilidad para superar dificultades personales con capacidad para afrontar y superar los propios desafíos de la vida. En tercer lugar existe una mejora de la propia responsabilidad personal que nos aleja de patrones del victimismo, de la queja y nos sitúa en el lugar de los protagonistas de nuestra propia vida. En cuarto lugar favorece la autonomía personal y ganamos en seguridad personal. Y por último incrementa las relaciones sociales saludables. Hasta aquí de momento queda lo expuesto en referencia a la autoestima que te invito a reflexionar y que pienses por unos instantes cómo es el nivel de autoestima en estos momentos de tu vida y si crees que mejorando algunos aspectos personales podrías mejorar tu bienestar personal. Bien, vamos a hablar ahora acerca del autoconcepto. El autoconcepto es un constructo que durante mucho tiempo se había considerado como un concepto global que estaba basado en las percepciones que cada quien tenía de sí mismo y que era como un todo global. Sin embargo actualmente el autoconcepto está estructurado en cuatro jerarquías, cuatro dimensiones, el autoconcepto físico, el autoconcepto personal, el autoconcepto social y el autoconcepto académico. En general el autoconcepto incluye las ideas, las imágenes y las creencias que uno tiene de sí mismo, así como la imagen que cada uno tiene de cómo cree que tendría que ser y la imagen que nos gustaría tener de nosotros mismos. Por decirlo de otra manera, en primer lugar es lo que yo creo que yo soy y por otro lado lo que yo creo que tendría que ser y por otro lado lo que me gustaría ser. Claro, según lo que acabo de explicar está claro que en nuestro interior va a haber tensiones y situaciones que nos lleven a generarnos malestar interior. Por ejemplo, te cuento. En el caso del autoconcepto, lo que yo creo que yo soy. Este apartado lo podemos alimentar con un sesgo acerca de cómo nos percibimos. Es decir, si yo me percibo desde un filtro negativo, aquello que me digo que soy, está claro que va a alimentar mi autoconcepto negativamente y además puede no ser real. Otro caso sería percibirnos desde un filtro narcisista, por ejemplo. Lo que yo creo que yo soy es que soy el más guapo, el mejor, el único. En este caso nuestro ego está alimentando nuestro autoconcepto también de una forma irreal. Vamos a ver en el caso de lo que yo creo que tendría que ser. Lo que yo creo que tendría que ser. Como bien habrás imaginado, este es el territorio de los deberías, de los tengo que, de la autoexigencia y de nuestra parte normativa. En muchos casos esta parte actúa sobre nosotros, machacándonos y discriminándonos, por eso que tendríamos que ser y no somos. Este es un buen lugar para detectar esos mandatos internos que a veces nos desequilibran en nuestra paz interior. Además, es trabajar sobre uno mismo en esa dirección. Es una buena dirección, sobre todo, para trabajarnos la flexibilidad. Piensa que cuantos más mandatos tengamos sobre aquello que tendría que ser, más posibilidades de frustración personal estarán en juego en nosotros. Vamos a ver el apartado de lo que me gustaría ser. A veces en nuestro día a día nos cargamos de tantas responsabilidades y cargas que nos desconectamos de nuestras propias necesidades y deseos. Se nos olvida muchas veces conectar con nuestros sueños, con aquello que nos gustaría ser. Es muy recomendable también darle importancia y atender esta parte nuestra y que es una señal de autocuidado y mimo hacia nosotros mismos. Para ir finalizando acerca del autoconcepto, te nombro las dimensiones que tiene y en las que se apoya este concepto. En primer lugar está la dimensión del autoconcepto físico. Como podrás imaginar, son todos aquellos aspectos que conforman nuestro aspecto físico y también las habilidades físicas, es decir, la capacidad para hacer ejercicios, para levantar pesos, para realizar manipulaciones, está relacionado con la condición física y también con el estado de salud del cuerpo. En segundo lugar, la dimensión del autoconcepto personal. El autoconcepto personal es la idea que tenemos acerca de nosotros mismos en cuanto a seres individuales que somos. En esta dimensión se encuentran otras cuatro dimensiones. La afectivo social. Son las ideas que tengo de mí, sobre mis emociones y cómo las gestiono. La ético-moral. La percepción de honradez que cada uno tiene de sí mismo. La autonomía. La idea de hasta dónde yo decido sobre mi vida en función de mis propios criterios. Y la autorrealización. Cómo nos vemos con respecto al logro de los objetivos de nuestra vida. Seguimos. La dimensión del autoconcepto social. Este concepto está formado por las percepciones que cada uno tiene de sus habilidades sociales. La asertividad y nuestro grado de socialización que activamos cuando estamos con otras personas. Tiene relación también con respecto a cómo nos percibimos en cuanto a la aceptación que tenemos con las interacciones con otras personas. La dimensión del autoconcepto académico. Es el concepto que tiene uno de sí mismo con respecto a las materias educativas que están presentes en el ámbito del desarrollo de la persona. Dentro de esta dimensión está la dimensión artística. Que engloba la autopercepción sobre las destrezas en la danza, la música, el arte dramático y también las artes plásticas. Las percepciones de cada uno están basadas en las experiencias y vivencias que tenemos con otras personas. Y en las atribuciones que hacemos a nuestra conducta y también en el concepto que tenemos como seres físicos, es decir, relacionadas con nuestro cuerpo y también como seres sociales. Hay que recordar que somos mamíferos con necesidad de afecto y también de relación. También somos seres individuales, es decir, aquellos factores que son propios de cada uno y nos distinguen con el resto. Gracias.